Después de una tutela que fue negada en dos instancias, la Corte Constitucional está a punto de definir la situación de un estudiante de noveno grado de un colegio público de Medellín, al que le fue negado el ingreso a la institución por portar el uniforme de las niñas. La Corte Suprema manifestó que el colegio vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Le expliqué a él que para mí no era posible recibirle en la institución educativa porque yo tenía que estar defendiendo la institucionalidad. Si el magistrado y en la sala, que es lo importante, se concluye que efectivamente estamos vulnerando los derechos y que la decisión es cualquiera que ella sea, ¿a qué la acataremos? Algunos de los estudiantes manifestaron su rechazo ante la decisión de la institución de no dejar ingresar a su compañero. Hicieron muy mal porque si a ella le gusta venir de mujer y se siente como mujer, que venga, ellos no pueden hacer eso. A mí me gustaría venir con yo a ver al colegio. El estudiante que interpuso la tutela desertó de la institución. Las directivas del colegio manifestaron que garantizan el desarrollo libre de la personalidad, sin discriminar preferencia sexual, pero que defienden las normas del manual de convivencia.